Yo siempre creí que SOAD era una obligación más para que no nos multaran, pero solo hasta ese día vimos su importancia. Íbamos en la moto, cogimos un hueco y eso hizo que nos cayéramos, pero durísimo. La pierna de mi mamá quedó atrapada debajo de la moto. Eso sí, la ambulancia llegó rapidísimo y no nos cobraban ese servicio. Con el SOAD cuidas lo que ves y lo que no ves. En caso de siniestro, el SOAD cubre los gastos de transporte hasta la clínica más cercana. Visita vivasegurofasecolda.com